María, ¿te has enterado que han echado a Trump del sindicato de actores de Hollywood? Sí, sí, qué bien. Sí, y en el fondo él lo ha agradecido, porque temía que se le viera el plumero, que durante toda esta legislatura, fíjate, hay los papelones que ha hecho, ¿eh? Y temía incluso que le dieran el Oscar al mejor actor. No, porque a nuestro político eso no lo ganábamos ni con 20 legislaturas más. Ahora, por otro lado te digo que podemos respirar tranquilos, que este ya no nos cuenta más películas. No nos engañas. No, tranquilos.